ok a todos otra vez aquí estoy con el shower door este es de la compañía de home depot creo que home depot y la luz lo tienen ya lo había presentado hace un rato tengo diferentes trabajos en otros lados pero en esta ocasión se puso esta puerta aquí está ese sliding es un sliding y como les dije hace rato la tab no es de las que está recta esta curva así es como va a funcionar esta puerta porque aquí tenemos a los clientes trabajando y ahí está esta puerta quedó bien bien suave otro trabajo más terminado